En septiembre, luego de cinco meses, se volvió a ver al Papa Francisco rodeado de peregrinos, eso sí, siguiendo las medidas sanitarias. El estado más pequeño del mundo dispuso de protocolos para que el Papa impartiera su catequesis de los miércoles junto a unos 500 peregrinos desde el cortile di San Damaso dentro del Vaticano. Francisco continuó con sus emotivos gestos, como este que tuvo con un sacerdote libanés luego de la explosión ocurrida en el puerto de Beirut. Me emocioné mucho. Quise decir al Santo Padre aquello que llevo en el corazón, que mi pueblo no puede vivir más en un país así. No podemos vivir más así. Necesitamos la ayuda universal de la Iglesia, sobre todo. Creo que hoy no he sido yo el representante de los libaneses, sino que lo ha sido la voz del Papa. La voz del Papa ha sido la voz de todo el pueblo libanés. A día de hoy muchos cristianos han presentado ya su documentación para irse, para emigrar del Líbano. Es necesario decirlo. En septiembre también hubo importantes anuncios en el Vaticano, como la decisión de la Santa Sede de renovar su acuerdo con China. Decisión que generó reacciones en Washington. El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que el Vaticano ponía en juego su autoridad moral renovando el pacto. La Santa Sede respondió diciendo que el acuerdo no tiene nada que ver con política y que se refiere exclusivamente al proceso para nombrar obispos. También suscitó revuelo la renuncia del Cardenal Ángelo Bechu a su cargo frente a la Congregación para las Causas de los Santos y sobre todo al Cardenalato. Hasta ayer a las seis y dos de la tarde yo creía que era amigo del Papa, un fiel ejecutor de lo que me pedía. Pero él me convocó y me dijo que ya no confía en mí. No confía en mí porque los magistrados le dijeron que cometí el delito de peculado. Tomó la medida a petición del Papa en medio de las investigaciones por manejo de fondos cuando era sustituto de la Secretaría de Estado. Ángelo Bechu ha negado que haya cometido cualquier delito. Y veréis que todo es documentado.